Hemos firmado un convenio en una de las grandes comunas del este tucumano, que es Ranchillo, conjuntamente con su comisionado comunal, Pelusa del Campo. En ese sentido, esta es una obra muy importante de casi 800, 900 millones de pesos, una obra que tiene que ver con arreglar, mejorar a nuevo todos los accesos de Ranchillo, como también algunas calles laterales, es decir, tiene que ver con cordón cuneta, con pavimento, con alumbrado público. Esta es una obra de accesibilidad, de revalorizar la ciudad y es la primera y ojalá podamos conseguir alguna otra y esto solo se consigue con el acompañamiento, el trabajo coordinado y en conjunto y teniendo tucumanos en Buenos Aires que nos ayuden realmente como Sisto Terán, como el jefe de gabinete, que nos dieron la mano. Este es un proceso que comenzó hace tres años, se elaboraron proyectos alternativos, anteproyectos, ya están los proyectos ejecutivos terminados y estos son los primeros proyectos que conseguimos financiamiento de organismos internacionales y que realmente van a cambiar la fisonomía de la ciudad de Ranchillo. Una obra de gran importancia que es la pavimentación de los accesos al pueblo, también la urbanización de los espacios verdes, una obra que va a llevar al crecimiento muy importante de nuestro pueblo y también al hacerse una rotonda, por nuestro pueblo transitan cinco comunas y hasta gente de Santiago del Estero, los cuales van a tener un mejor tránsito y ordenado hacia capital. Esto también va a favorecer muchísimo por la mano de obra que se va a dar en el pueblo. Con recurso de la CAF, que es un organismo internacional que de alguna manera viene financiando a nivel nacional y a nivel provincial y en este caso nosotros, por gestiones del doctor Manzur, hemos conseguido un financiamiento para el interior de la provincia, que son las comunas, y en este caso a Ranchillo y San Miguel es donde vamos a hacer una inversión de estas características. ¡Gracias!